¡Ay, por favor! ¡Es ilógico! O sea, helado al principio freak ¿A quién no le gusta el helado a Banofrio? ¡Es lo máximo! O sea, todo el mundo persigue el carrito ¡Qué difícil encontrar a alguien que no le gusta a Banofrio! ¡Ayúdame! ¿A quién no le gusta a Banofrio? ¡Punto co!